Buenas tardes a todos. El Banco de Vivienda les da un saludo a este martes, martes de webinar de la feria PYME 2023. Bueno, ya esta es la quinta webinar de la feria PYME. Ya pasamos la mitad de nuestra programación de webinars. Hemos tenido ya diferentes temas muy interesantes. Y bueno, hoy no es la excepción. Hoy estamos con un tema que va a ser de muchísima utilidad para todas las PYME, para los emprendimientos, porque seguro de acá van a tener muchas herramientas y muchas guías para poder gestionar. Y bueno, pues nuestra invitada de lujo, pues nos va a traer como toda esta información, nos va a contar y nos va a abrir mucho la perspectiva en temas de marketing y como de todas estas herramientas que tenemos. Entonces, pues sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Elizabeth Garzón, que es directora general de Growth de la agencia Proximity BBDO para Colombia. Elizabeth, es un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola, Andrés, muchas gracias. Súper bien, feliz, contenta, nerviosa, estos espacios, retadores, porque creo que lo chévere de estar hablándole a las PYME es que más allá de un pitch o más allá de una presentación, es cómo llevamos a la realidad las cosas que en verdad necesitan para poder crecer. Entonces, nada, súper nerviosa, pero súper emocionada con todas las expectativas de traer cosas súper útiles para todas las PYMES que estén conectadas. Claro que sí, claro que sí, y seguro va a ser así. Pues tenemos acá conectadas a empresas, emprendimientos, algunas empresas que pueden llevar varios años, empresas que pueden estar empezando, pero creo que independientemente del momento en el que se encuentre la empresa, seguro que toda la información que tú nos vas a estar trayendo va a aplicar y va a ser muy útil para cada una de estas empresas. Entonces, bueno, Elizabeth, pues te doy las gracias en nombre del Banco de Vivienda por este espacio. Te dejo con nuestro público para que nos puedas contar un poco más sobre PYMES, que es esa, digamos, plataforma, esa gran herramienta donde las empresas pueden encontrar como ayudas a muchas cosas que le van surgiendo en el día a día. Entonces, Elizabeth, pues es todo tuyo el espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien. ¿Listo? Arranquemos cuando me digan. ¿Ya se está viendo mi pantalla? Bueno, hola a todas las personas que están conectadas, especialmente a las PYMES. Antes de hablar un poquito sobre todo lo que pasa en PYMES, nuestro portal dedicado a las pequeñas y medianas empresas del grupo de vivienda. Primero, quiero hablar sobre, pues primero, venir y contarles que somos Proximity BB de una agencia de comunicaciones que además tiene ese enfoque en ser full funnel growth. Y, pues en este momento, mucho gusto. Soy la directora general del equipo de Girls de Proximity. Y antes de arrancar, me gusta empezar con tres verdades. Tres cosas muy, muy importantes para que entiendan un poquito con quién están hablando esta tardecita de lluvia en Bogotá y espero no en las demás ciudades. Primero, detrás de esta presentación y detrás de todo este esfuerzo, lo clave es el equipo. Y son las personas que me han traído al momento en donde estoy en este momento. Obvio, no sin mis progenitores, óvulos, espermatozoide. Pero un equipo de más de 30 personas especializadas en todas estas palabras que vamos a aprender el día de hoy. Segundo, soy un amante de los GIFs. Esta presentación está teteada de GIFs. Y más, me encantan los GIFs si son de películas o series, pero aún más si tienen chistes malos que nadie entiende. Entonces, eso es muy importante porque los vamos a encontrar en toda la presentación. Si alguien le marea los GIFs, pongan el computador en luz vajita. Y tercero, me encanta contar. Con de contar, todo esto va a estar lleno de 1, 2, 3, todo esto va a estar lleno de tips y un montón de cosas. Entonces, pues, nada. Como dice el Fonsi, vamos a arrancar y vamos a entender cómo vamos a pasar a la acción. ¿Y cómo vamos a pasar a la acción? Con el nombre de esta presentación, el nombre de este espacio que es Growth Hacking o Growth Marketing. Que si me quisiera remontar como en los temas súper teóricos, arrancaría explicándoles, bueno, amigos, este bla, 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 arranca hablando del funnel de conversión. Y siendo que el approach tradicional decía que el marketing se enfocaba en las partes de awareness y de adquisición. Y que toda la parte de activación, retención, revenue, referral, hacía parte del producto. Pero este nuevo mindset del marketing dice, oigan, no, el approach de hablar de awareness adquisición es todo responsabilidad del marketing, es todo responsabilidad de toda la compañía. Y no solamente eso, sino que además tenemos que hablar que al final una persona que referimos tiene que volver otra vez a traer más gente. Una persona que haya comprado una vez tiene que seguir comprando. Entonces, este problema empieza a tener otro enfoque y otro tipo de conversaciones alrededor del tema. Pero sobre todo depende del objetivo que querramos lograr y de que tanto nos conoce el mercado. Y si quisiera seguir extendiéndome en todos los temas teóricos y académicos alrededor del Growth, les diría, oigan, miren, el Growth sigue hablando exactamente de lo mismo que es awareness, adquisición, activación y retención. Entonces, si depende un montón de cómo nos conocen las personas y el momento en el que estamos y el objetivo y el relacionamiento que queremos tener. Primero les digo, oigan, si la persona no nos conoce, nos tenemos que enfocar en awareness como objetivo principal y en adquisición. Si nos conoce, pero no nos compra y no nos usa, nos tenemos que enfocar en adquisición y objetivo secundario que nos adquieran y que utilicen absolutamente todo y que tengan como todas esas conversiones. Si nos conoce y nos intentó comprar, pero al final nunca lo hizo, el objetivo es activación y active y compre y venga y utilícelo y trial y por primera vez y úselo. Pero si además ya nos conoce, nos usa, nos compra, pero de pronto no volvió nunca, el objetivo va a ser retención. Y también un poquito, no solamente enfocarse en esta fórmula, que si le quieren sacar un pantallazo, les va a quedar para la tarea de los que en algún punto hagan la tarea de marketing digital o algún diplomado. Pero también si yo quisiera rayarles la cabeza y llenarlos de un montón de teoría, les digo, no, es que imagínense que ese embudo que nosotros vimos en la parte de arriba ya ni siquiera parece un embudo. Es una rueda. Y esto puede seguir teniendo todas las capas teóricas y todos los enfoques alrededor de tener un montón de información. Pero yo siento que cuando hablamos de growth y cuando hablamos de todos estos temas de marketing digital, la realidad se parece más a esto. ¿Cómo se les queda de este meeting de estatus? Gladiator es aquel que aún sin saber inglés quiere triunfar en el mundo de la mercadotecnia. Arrancamos con un review. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns. Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target. Necesitamos un nuevo approach, algo con más punch, appeal, engagement, right? Miren, estos chicos son trendis, ¿sí? Ese es el key learning. Propongo hacer un kick off a SAP. Hey, suena nice. Va a ser lo mejor by far. Déjenme antes hacer un check del budget, pero no creo que haya un dicho. Andy, estás muy callado. ¿Qué opinas? Cool. ¿Next steps? Y entonces, yo puedo seguir aquí echando el carretto y todos vamos a hacer Andy y nadie entendió nada de lo que expliqué y nadie entendió nada de todo lo que hablaba del funnel, pero además yo les estoy hablando de no y generar aguantes y consideración y conversión, como si todos tuviéramos en la billetera el presupuesto de Ricky Ricord. Y la realidad es otra. La realidad es que cuando estamos hablando de growth hacking y sobre todo cuando lo estamos hablando de frente a las pymes, growth hacking debería ser eso. Growth, crecer un negocio. Y hack, crecerlo con hacks, con soluciones estratégicas y tácticas creativas, pero sobre todo costo eficientes. Y un poquito, como diría MacGyver o MacGyver, con lo que tenemos a la mano. Si a la mano tenemos un fósforo, si a la mano tenemos un Excel, si a la mano tenemos una hoja y un marcador, eso va a ser growth o eso va a ser elementos que nos permita crecer el negocio. Pero acá hay algo muy importante para poder enmarcarlo dentro de esta teoría y es, primero, pues que estas cosas tienen que estar tocando cuatro de estos frentes. Deberían estar tocando la data y la experimentación. No sé si ahí están viendo mi puntero. Espero que sí. Si no es el círculo naranja de la parte de arriba. El marketing creativo y es tener soluciones o mensajes que de pronto no nos estemos encontrando en el día a día. La psicología comportamental y es entender como esos truquillos que nosotros podemos tener detrás de entender cómo actúa el cerebro humano. Y, por último, todos los temas relacionados con tecnología y automatización. Entonces, simplemente les dejo acá esta referencia de Growth Drive para los que quieran echarle una ojeada mucho más adelante. Pero al final del día el mensaje es, busquemos hacks o soluciones costo eficientes a problemas reales que en algún punto nos permitan tocar cualquiera de estos cuatro frentes, las intersecciones de esos frentes o al menos uno solo. Que es importante entender que el Growth Hacking se puede ver tan sofisticado como esto. Y, entonces, yo tengo una solución y un software. Y, entonces, simplemente para atraer gente y para que vengan y conviertan, me monto una academia donde la gente se va a convertir en evangelizadores de mi herramienta. Para los que no saben, igual acá también les dejo. HubSpot es una academia donde hay un montón de cursos sobre inbound marketing, sobre tecnologías de automatización, sobre inteligencia artificial y social media. Pero, en realidad, lo que está detrás de esto es una herramienta que es relativamente costosa. Y la gente que normalmente hace estos cursos cuando está trabajando en otras empresas dice, ah, no, es que yo ya sé manejar HubSpot. Y se ve como una tecnología y así evangelizan. O también se puede ver así de sofisticado como yo tengo una plataforma y tengo toda la plata del mundo para darle a la gente la prueba gratuita de cinco días. O para conseguirme una dinámica en el que le regalo a la gente plata para tener free trial. O incluso, como esta gente en Colombia, talleres de bolsillo también recomendadísima, donde dicen, no, venga, no me compre solamente un taller. Cómpreme dos, cómpreme cuatro, cómpreme seis. Y yo le voy dando beneficios en función de la cantidad de talleres que ustedes me compran. Y así nos vamos relacionando. Entonces, si nos vamos para atrás y entendemos un poquito cómo funciona, detrás de esto está el tema de generar referidos. Detrás de esto está el tema de probar, de hacer un free trial, de comprar, de reciprocidad. Y ya vamos a entender un poquito cómo se ve detrás de cámaras de estos ejercicios. Y detrás de esto está el reto de cómo aumento mi ticket de venta, pero además cómo genero una frecuencia de consumo. Porque si alguien compró cuatro talleres, lo más lógico de pronto no es que se coma los cuatro porque pues somos colombianos. Pero lo más probable sí es que utilice por lo menos tres talleres y al usar el segundo yo ya garanticé que tenga como una especie de fidelidad hacia lo que yo hago. Y incluso cuando nosotros hablamos de growth hacking, de pronto hay cosas un poquito más sencillas como ponerle la estampita al motor, al bombillito del motor cuando se está prendiendo. O cuando uno empieza a escuchar un ruido en el carro y le sube el volumen a la música y así desaparecen los problemas. Pero hay cosas tan sencillas como tener temas de referidos que no requieren de un software gigantesco, sino que simplemente es regístrate aquí, es un link de Google, es un link de Teams. Y cuando la gente compra, ah, este culanito fue el que me refirió, toma tu 20% de descuento. O aún más, se puede ver así de sencillo como el supermercado de confianza de mi mamá, que entiende que ella ama todos los temas de verduras y de cárnicos y le manda un mensaje cada mes. Y mi mamá dice, son mis amigos, son mis amigos, me mandaron un mensaje. Y nunca lo olvidan y esto es un mensaje cada semana y lo que generan es recordación en la mente de mi mamá y decir, oiga, venga, esta señora me va a comprar. Entonces, el growth puede tener cualquier vestido. Lo importante es que detrás esté enfrentándose a uno de esos cuatro círculos que vimos al comienzo, pero que sobre todo esté buscando tener soluciones costo efectivas. Entonces, cuando nosotros decimos, oigan, desglosemos esta vuelta y veámosle un poquito más sencillo y más evidente, vamos a tener una presentación o una conversación donde les vamos a dar las herramientas porque las herramientas hacen a la gente. Y esas herramientas o ese secreto, ese libro que nos vendieron tanto tiempo en el semáforo, o la manera o el verbo que podemos utilizar para poder hablar de growth. O si ustedes me preguntan, oigan, nosotros cómo podemos hacer growth, podemos hacer growth discrepando, discrepando del verbo discrepar. Este verbo discrepar, acuñado por la persona que les está presentando, es la junta de varias palabras y de verdad voy a generar una frecuencia más 5 en este verbo, discrepar, 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 discrepar. Que al final del día habla que para poder hacer growth, lo único que necesitamos hacer es diseñar, crear rápido, probar y aprender aún más rápido y de últimas repetir, devolvernos. No quedarnos nunca con el hambre de estar avanzando en cada una de estas cosas. Entonces, eso es discrepar. Discrepar cuando queremos hacer growth, cuando queremos hacer marketing, cuando queremos hacer producto, es diseñar, crear, probar, aprender, repetir. Y esto detrás tiene unos retos. El reto de diseñar habla de diseñar siempre pensando en los usuarios. ¿Qué es usuarios? Si no queremos ser sofisticados, los clientes, los consumidores, los prospectos, los que compran, los que usen. Oiga, Elizabeth, pero yo cómo hago para pensar en los usuarios si esta vuelta es súper difícil, no los conozco, no son tan cercanos. Entonces, pues, venga, yo le voy a entregar a usted un framework de este man que se llama BJ Fogg y es el modelo de BJ y se lo voy a leer por usted. Y lo único que usted tiene que hacer es enfocarse en generar dos cosas para que ese usuario actúe. Generar facilitadores o crear chispas. Los facilitadores. Y aquí voy a arrancar con un ejemplo que me encanta. Los facilitadores es entender cómo hacemos más fácil el uso de nuestro producto. Y acá el primer ejemplo con una marca americana, pero que en la colombiana todos la tenemos acá en la mente y en el corazón. Y es, antes la salsa de tomate se veía así. Antes la salsa de tomate era este frasco de vidrio donde las mamás a veces echaban una mezcla de vinagre y agua y lo revolvían para sacar como el último salmito de la salsa de tomate para que rindiera. Y entonces, si tú colocabas mal el frasco en la nevera, se caía y te rompía. O los frascos después servían por floreros y no servían para tacos más. Pero sacar la salsa de tomate era súper rudo y además el vidrio, pues, es un producto en operación o en costos de producto alto. Y esta gente se fue a entender que los usuarios incluso hacían videos o tenían truquitos para sacar la salsa de tomate y se fueron y escucharon a los usuarios y sacaron una salsa de tomate que se tiene de cabeza. Y sacaron una salsa de tomate que se tiene de cabeza y se tiene sola, sin necesidad de tener ninguna base. Pero además, cuando sacaron esta salsa de tomate que se tenía de cabeza y que al tenerse de cabeza y tener una boquilla mucho más ancha hace que la salsa de tomate baje derecho, también dijeron como, oigan, pero pues es que si la salsa de tomate en realidad la ponemos así, la etiqueta debería estar así para que la gente vea la marca en todo momento. Entonces, eso es diseñar pensando en el usuario. Eso es entender que un usuario tiene un problema de usabilidad porque el frasco es de vidrio y la salsa de tomate no sale. Y esto es lo que llamamos experiencia de usuario o UX. Y entender que el usuario, aun cuando cambia la forma en la que usa nuestro producto, lo tiene que seguir viendo y tiene que seguir generando recordaciones. Y eso es lo que llamamos UI. Eso es entender al usuario, eso es escucharlo. ¿Y cómo lo podemos escuchar? Esta presentación va a estar llena de este formato y es de lo complejo a lo fácil. ¿Cómo podemos escuchar al usuario? Al usuario lo podemos escuchar con Focus Group y entonces nos sentamos y organizamos. Vengan mis top 5 de clientes. Y incluso eso nos sirve para generar como una especie de bonding, como de enlace y de reconocimiento a ellos. Vengan a mi top 5 de clientes que le voy a hacer unas preguntitas y voy a entender qué le gusta y qué no le gusta de mi producto. O voy a hacer pruebas de usuario y es que le digo a mi mejor usuario o a mi peor usuario, venga, siéntese y cuénteme usted cómo consume mi producto. O yo le echo ojo cuando entran a la peluquería. O yo le echo ojo cuando están usando si es una aplicación o una aplicación. O si es un champú, veo que tanta frecuencia, le pregunto cómo lo guarda o ese tipo de cosas. También puedo hacer encuestas que las puedo mandar por un Google Forms y las puedo hacer de manera masiva a una base de datos. Puedo decirle, oiga, venga y nos tomamos un café y conversamos un poquito sobre el tema. O simplemente después de que se acaba el servicio o después de que acaba de comprar, le digo, oiga, venga, deme feedback de cómo usted está utilizando las cosas. Entonces, escuchar al usuario puede ser tan complejo o tan sencillo como lo querramos hacer. Pero siempre va a ser una herramienta para arrancar a trabajar en lo más importante. Ojo, acá hay un mensaje demasiado clave y es muchas veces nosotros desde nuestro emprendimiento, nosotros desde nuestra empresa, tendemos a priorizar cosas que de pronto para el usuario final, que es quién nos está comprando, no es tan importante. Por eso es que la clave y por eso es que decrepar arranca por diseñar entendiendo al usuario y entendiendo sus necesidades. Entonces, estos facilitadores pueden verse tan complejos o fáciles como querramos. Un facilitador complejo puede ser crear un bot. Puede ser crear un bot como los que hoy en día tienen casi el 90% de las EPS. En realidad tienen su nivel de complejidad porque hay que bajarse y desembolsarse una plática al bolsillo, pero son muy fáciles de configurar y hay 200 tutoriales. Puede ser ligeramente complicado como, por ejemplo, empezar a generar links que nos vinculen y nos den chance de que la gente se comunique con nosotros vía WhatsApp desde nuestras redes sociales e incluso crear nuestras redes sociales. O puede ser tan fácil como, de nuevo, otro de los supermercados favoritos de mi mamá, que tienen una línea de teléfono. Mi mamá fue al supermercado y le dijeron, mi señora, venga, permítame, yo le guardo el número de teléfono en su celular, lo que usted necesite, yo se lo llevo 24-7, tienen unos mensajes predeterminados y ya le botan el precio por ahí. Entonces, los facilitadores, ¿cómo hago que una persona que quiera contactarme o que quiera usar mi producto pueda hacerlo de la manera más sencilla, con la menor cantidad de obstáculos y en digital decimos a la menor cantidad de clics, en off, a la menor cantidad de pasos. Eso es diseñar pensando en el usuario. Ojo, estos facilitadores también significa, o cuando hablamos de growth, también significa que es el negocio no solamente... Perdón, perdón, no tiene sonido. Bueno, les voy a dejar el video y ya me boto el discurso. Facilitadores también significa escucharlos y ver que si yo tengo una pieza de un producto donde ya tengo 78, 70, 90, 80 comentarios que me están preguntando el precio, ¿por qué voy a generar esa experiencia donde el usuario tenga que ir a su DM y ver el precio y darse cuenta que de pronto era más caro de lo que pensaba? Entonces, ya no me va a comprar y me va a gocear. Crecer el negocio también es dejar de perder... Perdón, se te va a botar mi sonido. Pero crecer el negocio también es dejar de perder plata. Es entender que si el usuario quiere en realidad comprar mi producto, lo que va a hacer es de una vez irse a comprarlo. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Y esto es un tip para muchas de las empresas. Lo que hacemos en nuestro Instagram es colocar la foto del producto y decirle más información por interno y la excusa es, no, es que ya me queda el contacto con la persona y me puedo comunicar. Ok. El tiempo que esta persona perdió atendiendo 78 mensajes y esos 78 mensajes, dos le compraron, lo hubiera podido utilizar abasteciendo, organizando el producto, sacando contenido, haciendo un montón de cosas detrás de todo lo que está haciendo. Entonces, lo que deberíamos hacer es eliminar la cantidad de clics. Si alguien le escribe después de haber puesto el precio de sus zapatos es porque es un comprador fijo o porque está a tres clics de ser un comprador o porque le faltó una razón. Entonces, entendamos y tengamos esa afinidad de escuchar al usuario y entender que crecer también es dejar de perder. Ahora vamos a hablar de las chispas. Las chispas o generar chispas nacen detrás de entender la psicología comportamental, que era lo que les estaba explicando al comienzo de la presentación. Entonces, lo que podemos hacer es entender, oigan, cómo actúa el consumidor. Cómo actúa el consumidor cuando toma decisiones. Decisiones que se pueden ver tan sencillas como cruzar la calle. No es que venga el consumidor, actúa con información y con hechos. Cuando va a comprar un producto, se datea y utiliza toda la información. Entonces, si esto es verdad, cruzar la calle significa que saco mi barómetro y empiezo a medir la velocidad del viento. Saco el velocímetro y empiezo a mirar la velocidad de los carros. Y hago un chart y entiendo las velocidades. Eso es mentira. Cruzar la calle en realidad tiene un nivel de información mucho más importante y es... Yo lo sé. Yo sé cuándo puedo cruzar la calle. Entonces, nos pasamos por la galleta todos estos niveles de información y nos dejamos llevar por un elemento que se llama persuasión. Y la persuasión puede tener muchas formas. La persuasión puede tener el tema de ver el bombillo que ya se puso en verde y entonces como ya se puso en verde un condicionamiento clásico ya puedo pasar. O el tema de ver que mucha gente está pasando alrededor mío la calle y ya entonces yo ya puedo pasar la calle. Y en realidad yo digo, pues no puedo pasar la calle porque si paso al lado de ella, pues la atropellan primero a ella que a mí. Pero más allá de eso es porque al cerebro le fastidia la información y los hechos. Al cerebro le encanta vivir la vida loca y le encanta tomar los atajos. Entonces, un man que es súper inteligente y que se me perdió el slide en esta presentación, pero ahí les dé, a algunos de los chicos de pronto les escribe más tarde el nombrecito en el chat. O sea, un man se dio a la tarea de recoger todo esto y escribió un libro que se llama Psicología de la Influencia. Y este man lo que dijo fue, oiga, yo le voy a enumerar los atajos más importantes que tiene el cerebro. Este man es Robert Cialdini, C-I-A-L-D-I-N-I. Si alguno de los que están por ahí conectados me lo logra escribir, les agradezco. Robert Cialdini dijo, oiga, hay seis principios cognitivos que a la gente le hace ese atajo de cruzar la calle o de ver el semáforo. Y uno de estos es anchoring y es ver un precio pequeño y ver un precio grande lo que hace al final del día es generar esa sensación de que la mejor oferta es la de la mitad. No tengo que ponerme a pensar porque es que si compro la más bajita es la más barata y de pronto me quedo corta. Si compro la más grande de pronto es mucho, me voy a ir por la mitad. Esto aplica un montón para todas las pymes que prestan servicios, servicios de spa, servicios de acompañamiento, de asistencias, de guarderías, de todos, de alquileres, de un montón de cosas porque eventualmente ese framing nos hace generar esa sensación de la mitad. La reciprocidad. Este es el típico colombiano. Este es el típico colombiano de, venga, venga, pruebe el aguacatico, pruebe este aguacatico que mire que no le pasa nada. Pruebelo sin, no, es que ya el señor me dio el aguacatico, ya le va a comprar el aguacate entero. Reciprocidad es que tenemos la tendencia a volver los favores que nos hacen. Entonces, cuando Spotify nos da esta prueba gratuita, pues nosotros tenemos todo esto. Cuando alguien me da un pedacito de aguacate, yo le voy a comprar el aguacate entero. Cuando alguien me dice, oiga, venga, y esto pasa como en uno de los cafés que están cerca a la oficina. Cuando alguien dice, oigan, no es que yo necesito, venga, tome, yo le doy un volante y usted pueda reclamar acá una malteada gratis. Es una malteada verde y además es súper nutritiva, tengo que ir a reclamarla. Un saludo para la gente de los cafés en el World Trade Center. Pero cuando ellos dicen, oigan, venga, tome, yo le doy un bono de una malteada verde. Yo digo, ¿cómo cucha? No, pues me le dieron un bono, son unos emprendedores. Entonces, yo el café lo voy a comprar allá y no lo voy a comprar en Starbucks. Entonces, la reciprocidad nos hace tener esa sensación de amabilidad. Ah, miren, fue que el slide se confundió, pero este es el libro. Influencia, la psicología de la persuasión, Robert Cialdini. Yo lo leí por usted. Chad GPT y Bart, también lo pueden leer por usted. Otro principio cognitivo que sale ahí, consistencia. Y es, una vez nosotros tomamos la decisión de lo que queremos ser, nos resistimos a cambiar. Si queremos donar dinero a una causa, lo vamos a hacer. Si queremos vernos de una manera, lo vamos a hacer. Esto, para no hacerles el cuento más largo, es, si yo quiero ser un macho que gobierna todas las laderas y que es un crack y que se levanta todas las viejas más hembras, voy a hacer todo lo que la sociedad, el consumo o el mercadeo, me dicen que este perfil de persona hace. Si este perfil de persona fuma, yo voy a fumar. Si este perfil de persona maneja un carro, yo voy a manejar ese carro. Entonces, esto tiene capas tan locas como lo que pasa con el cigarrillo, o tiene capas tan sencillas como, este es un festival especial para los que aman el flamenco. Ah, yo, a mí, yo amo el flamenco. Yo voy a abrir el correo. O esta promoción está especialmente diseñada para aquellas mujeres que saben cuidar su cabello. Yo, yo, yo quiero saber cuidar mi cabello, entonces yo voy a mirar la promoción. O vamos a hacer un en vivo para las personas que quieren sobrevivir en carreteras sin necesidad de ayuda de nadie. Ah, yo, yo, yo quiero. Ah, listo, hágalo, escribas. Entonces, la consistencia es muy fuerte porque le pega al core del valor de las personas, a lo que en realidad quiere ser. Autoridad. Autoridad habla de, oigan, es demasiado importante tener sellos que garanticen la calidad de los productos, tener personas que garanticen la calidad de lo que consumimos, tener gente que valide, que en verdad, pues, yo estoy comprando algo real, que no me van a estafar, que no van a pasar cosas alrededor de lo que yo estoy haciendo. Y como emprendedores es muy rudo porque no todo el mundo tiene la plata para pagarlo. Pero sí son 9 mil que valen un cojonal de plata. Pero lo que sí podemos hacer es aprovechar testimoniales, es utilizar influencers, es buscar que si alguna vez tuvimos algún sello parecido, lo tengamos siempre muy a la mano de los productos, de las redes sociales, o de cualquier lugar donde nos pueden ver. Escasez habla de, nos vamos a sentir mucho más atraídos por las cosas que son limitadas. Por, ah, bueno, voy a hacer acá un asterisco y es, no desacrediten ningún certificado que ustedes tengan. Así el certificado sea la, lo voy a hablar desde el emprendimiento de mi familia, de mi papá y mi hermano, pero todos los temas alrededor de electricidad, tienen un montón de cosas, de ratios, de certificados, de codensa, de un montón de cosas. Todo puede ser autoridad. Ustedes, mi, mi, la empresa de mi papá, por ejemplo, podría decir, tenemos más de 50 horas certificadas por codensa. ¿Es un sello real? De pronto no es tan real. ¿Genera seguridad? Sí. ¿Es real? Pues sí, es real, pero el sello no existe. O sea, como certificación no existe, pero el sello de tener horas certificadas por codensa significa que esta gente sabe hacer mantenimiento de redes y cablado estructurado. Si no tuvieran y si no dijeran codensa, que es un nombre que ya todos conocemos, de pronto el susto está más grande por detrás. Entonces, es importante que no desprestigiemos ningún sello que en algún punto nos permita mostrar la autoridad o el crecimiento o la importancia que tenemos. Escasez. Nos vamos a sentir siempre atraídos por las cosas que son escasas o limitadas. Si nos dicen que quedan pocas unidades o si nos dicen que queda poco tiempo, este es el éxito de todos los Black Fridays, los Cybers, todos los webinars. Igual si no, ustedes pueden hacer una prueba con sus redes sociales y dicen, oigan, solamente me quedan cinco productos y los voy a vender a 99,900 porque antes los vendía a 100,000. Se les venden en una semana. Y si de pronto meten la mentirita chiquita de, ay, oigan, ya solamente me quedan tres, seguramente tiene la respuesta de más gente porque la escasez nos da y nos pega directo en el miedo del fear of missing out, de no querer quedarnos por fuera. Entonces, es un principio muy importante, aún vías de no querer quedarse. Y el más importante de todos o uno de los que en este momento tienen mayor relevancia, social proof. Es que usemos a nuestros clientes como referidos, que nos suman un testimonial, que nos den calificaciones, porque la gente no va a querer cagarla donde los demás, perdón, la gente no va a querer cometer el error donde los demás ya lo cometieron. Y es, pues, si los demás pueden hacer como cosas alrededor de, oigan, no, es que yo quiero ir a comprar, a comerme este plato en este restaurante, ¿ok? ¿Y cómo hago para saber si el plato está bueno o está malo? No, pues, mamá, enterarme en las redes sociales a ver qué dice. No, pues, si el restaurante de uno le dice, ah, la persona no es que yo cocino rico, pues, ni modo que me dijera yo cocino feo. Es como si la mamá de uno le dijera, mi mamá le dijera, muchacho, no, es que mi hija es súper bonita, ¿no? Pues, claro, la china es bonita porque está bajo los ojos de la mamá, todos somos bonitos bajo los ojos de nuestras mamás o nuestros papás, pero si alguien que no es mi mamá y mi papá dice, no, es que está china churra, de pronto le van a creer más. Lo mismo pasa con nuestros productos, lo mismo pasa con nuestra comida, lo mismo pasa con nuestros servicios. No es lo mismo que nosotros lo hablemos, pero si ya lo está haciendo un usuario real, pero si ya lo está haciendo una persona de a pie, la sensación de seguridad es mucho más fuerte. Entonces, ¿cómo se ven estos temas de crear chispas? Se pueden ver tan complejos como contratar influencers que generen esos contenidos a favor, se pueden ver no tan complejos, pero sí con un detalle detrás que impacta en los íncoms como estos programas de fidelidad donde yo le digo, oiga, al sexto desayuno yo le doy el último café gratis, que es reciprocidad, vayan teniéndolo ahí. Se puede ver como notificaciones, como mensajes estacionarios en función de lo que esté pasando en tendencia a, por ejemplo, el mensaje de Shakira un Twingo por un Ferrari, que ya le está pegando como a temas de diversión o que le está pegando incluso a temas de escasez, o de nuevo como el restaurante favorito de mi mamá, se puede ver tan fácil como, oiga, señora Sonia, acá estamos. Oiga, acuérdese que aquí está y esto está exclusivo para usted y estas son las ofertas que usted no se puede perder. Todo muy relacionado con estar ahí, con siempre estar presente. ¿Listo? Seguimos con decrepar, 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 decrepar. Y ahora nos vamos a la palabra crear. Y acá hay algo muy importante y es MVP. 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 Mínimo, valuable, possible. La oferta mínima. Lo que podemos hacer con las manos. No tenemos que irnos a crear algo súper sofisticado para poder lanzarnos al mercado. No tenemos que esperar a que el producto esté precioso para poderlo vender. No tenemos que estar listos para que el champú esté en el empaque más perfecto y más lindo. Acá una anécdota personal. Tengo un primo que incluso vendía jabones naturales en los empaques que uno les llevara y solamente vendía el producto. Esto está perfecto porque entre más rápido salgamos a crear y entre más rápido salgamos a hacer, mucho más rápido vamos a aprender. Entonces, ¿yo qué hago? Si fuera mi primo, invirtiendo en empaques y en envases que todos se vieran perfectos. Si vino, si empaco mis jabones, y se los doy a la gente y resulta que nadie me compró el jabón. O a nadie le importaba que el jabón fuera ecológico. O a la gente le supo a Cacho que el jabón se viera azul porque ahora querían un jabón verde. ¿Y qué pasa si de pronto en el camino de haber lanzado este MVP o esta prueba mínima de valor, me di cuenta que a la gente en realidad que llevar a sus empaques le significó un valor importante? Porque significaba que daban algo de lo que recibía. ¿Y qué pasa si yo me invento que por cinco empaques le doy? ¿Mil pesos gratis? Cosas que nos permiten aprender rápido sin esperar el producto perfecto. Aplica para absolutamente todo, para platos de comida, para servicios de atención, para moda, para ropa. Siempre nos esperamos a tener el producto más perfecto en nuestra imaginación y salir a venderlo más rápido con lo que tenemos a la mano también nos aterriza a tener los mejores pruebas. Este sujeto, que hoy en día muchos han escuchado en noticias o en tele, que es el dueño de Amazon, que es el que sale en todas las noticias, que llegó a ser el hombre más rico del mundo, arrancó por acá. Este es el primer oficio de Amazon.com y aquí, este es mi depo, aquí. Y aquí, este es el fax machine que se puede ver. ¿Se puede ver aquí? ¿Se puede ver aquí? Este es uno de los contractuales que tenemos que tener porque no hay enough poder en esta habitación, arrancó por acá, por una oficina que tiene estantes, por una oficina que no tiene nada. Todos podemos arrancar por una MVP. Un ejercicio de referidos, un ejercicio de producto consumo continuo puede arrancar a verse así, como una tarjeta de papel y esto es un emprendimiento real. Esta gente que vende almuerzos, como que tú compras el paquete completo y cuando vas comprando el almuerzo te decimos gratis, puede arrancar a verse así y después se puede ver como una plataforma web. Pero esto es una hoja de cartón que nos genera una frecuencia de consumo, que además nos genera una identificación de usuario y que puede resultar más adelante que si nos funcionó, nos va a fundear tener una política de referidos un poquito más grande o tener una política de consumo de fidelización mucho más grande. Entonces, no se estanquen en tener algo perfecto porque lo que podemos tener más adelante nos puede permitir crecer y aprender rápido, aprender rápido. Incluso tengo una amiga, y esto también son emprendimientos, ojo, que antes de tener una página web y antes de tener un Instagram decidió hacer un canal de noticias astrológicas y entonces ella presta estos servicios de tarot y de astrología y dice como, no, pero es que tener un Instagram me sale costosísimo. Tenga un canal de WhatsApp con su red de referidos. Un canal de WhatsApp, eso ya es arrancar por algo, eso ya es un mínimo producto viable. Esa era la palabra que se me había escapado antes. Pero esto ya es un mínimo producto viable donde las personas ya escuchan mi producto, saben que existo y me pueden contactar. Entonces, es muy importante entender eso, pero también hay algo demasiado importante que entender. Y es, dijo Marilyn Monroe, dale a una, perdón, dale a una pyme Excel y ChatGPT y va a conquistar el mundo. Oigan, en mi vida ya no existe nada. Solamente existe ChatGPT y existe VAR. Con eso puedo resolver absolutamente todos los problemas y puedo resolver Excel. Entonces, no se preocupen, resuélvanlo y pregúntenlo. Y aprovechen que todo lo que es IA, acá les dejo como un pantallacito como de las cosas que pueden tener. Todo lo que es IA nos va a permitir como habilitar las herramientas que tenemos que tener. Pero ojo con la segunda palabra que es Excel. Y ojo con que, en verdad, cuando yo doy este mensaje de que existe tecnología, me refiero a que las empresas no tienen por qué inventarse la rueda. Y para inventarse la rueda, ya está su querido banco amigo David Vienda. No se tiene usted por qué preocupar, señora Pyme. Váyase para Pimas. Y aquí me va a echar el guiñazo. Váyase para Pimas y entre a la sección de herramientas. Oigan, hay herramientas para calcular indicadores, para hacer un CUA de sus e-commerce, para calcular la nómina. Es una herramienta que incluso yo construí con input de mi papá, que alguna vez se la montó un Excel espectacular y es una Pyme. Mi papá siempre hacía una Pyme con mi hermano y mi mamá. Y se cranearon esta herramienta y yo, venga, hagámoslo mejor, no sé qué. Y ya están Pimas. Y es cosas sencillas que nos permiten sobrevivir al día a día. ¿Para qué se va a enredar calculando la nómina? Si acá va a estar el documento donde usted lo puede hacer. ¿Para qué se va a enredar calculando la prueba hacia cuando usted lo puede hacer? Incluso más adelante usted agarra y acá escribe, oiga, no, las que acá me gustaría que me hagan una asesoría personal. Entonces, después la agencia dice, ay, sí, claro, venga, mire, inventémonos un programa de asesoría personales a las agencias. Aquí no estoy echando el guiño, pero después que no me van a meter en problemas. Pero al final del día es, oigan, aprovechen las cosas que ya tienen en internet. Estas herramientas, y de verdad es un guiño muy hecho desde el corazón y desde la conciencia. Estas herramientas están hechas desde las búsquedas que ustedes hacen en Google. Aprovechen las cosas y no se enreden. Seamos muy prácticos. Chat GPT, BART y PIMAS. Esas son las tres cosas que ustedes necesitan para sobrevivir en el mundo. Y un amigo de confianza. Y su familia. Y nada, no mentiras. Pero aprovechen estas herramientas y utilicenlas al máximo. Y sobre todo, seamos conscientes, de nuevo, que lo importante es arrancar por los MVP's y no querer comernos la luna de un solo bocado. No querer abarcar todo el océano. El que mucho abarca, poco aprieta. Les voy a dar un ejemplo súper breve. Todos hemos visto milagros en todas partes porque esto ya, esta gente está absolutamente en todas partes. Oigan, no hay necesidad de tener una página web para empezar a existir. La página web puede ser lo último. Fíjense esta gente que ya está, incluso tiene vallas, tiene ventas por nueva ventas. Y lo que hicieron fue arrancar por un Instagram muy bien craqueado. Y por tener productos muy buenos que la gente iba refiriendo de voz a voz. Y cuando ustedes le dan link al link de la página, es tan importante arrancar por el contacto con el usuario que si ustedes se dan cuenta, la última opción en este menú es la página web. Y la página web está ahí como, oigan, acá están mis teléfonos por si alguien llegó por Google. Acá está mi línea de teléfonos. Hay mil cosas más importantes por hacer, como tener nuestra página de Google Maps muy bien seteada, como tener un Instagram, como tener un grupo, un Google My Business y ese tipo de cosas muy bien seteadas. Que es más importante que arrancar a tener un dominio que requiere mantenimiento, que requiere un montón de cosas técnicas y que de pronto no nos va a dar tiempo. Porque, ojo, el tiempo de ustedes más que el tiempo de cualquier otro mortal es oro. O sea, realmente para un emprendedor es donde más se aplica la palabra del tiempo es oro. ¿Quiero gastar tiempo haciendo una página web o quiero gastar tiempo vendiendo más o atendiendo más clientes o mandando un mensaje por WhatsApp que de pronto me resulta apenas? ¿Quiero gastar tiempo escribiendo, sacando posts de mis productos sin el precio porque quiero tener bases de datos para contactar a 100 personas y me compren dos? ¿O quiero dedicarme a venderles a estas personas y más bien sacar más contenido que me permita ser relevante? Entonces, es importante porque es demasiado, demasiado valioso el tiempo que ustedes tienen. Y por último, probar y aprender. Actuar y medir. En la parte de actuar ya no les puedo dar más logra con que salgan con el mínimo producto de aire. Pero quiero hacer un énfasis en tres reglas de oro en los temas de social media para pequeños emprendedores. Así es, primero, las redes sociales es el único canal que rompe el muro y permite una cuarta dimensión. Permite a los usuarios comunicarse de una con las personas y permite a las personas comunicarse de una con los clientes. Si ustedes se dan a la parte de arriba de este chat, está la prueba de oro. Hay una amiga que está pidiendo un crédito de 300 mil pesos. Esta cuarta pared está rota. Y acá también incluso el cliente, nuestro cliente, pero pues para ustedes su banco, también les está diciendo, no, oigan, es que ustedes pueden ver en tiempo real la presentación y se pueden devolver. ¿Cuándo? ¿Cuándo en la vida nos íbamos a imaginar eso con un comercial? Que cuando saliera el comercial la gente iba a poder decir, ay, oigan, David, ¿a qué se me dan un crédito? Nunca. Esto solo pasa en redes sociales. Y como solo pasa en redes sociales, a lo que le tenemos que apostar es a generar ese acercamiento al público objetivo, a humanizar la marca, a ofrecer contenido creativo y a iniciar un proceso de conversión en canales de ventas, porque las redes sociales son canales de ventas. Entonces, acá esto les va a quedar el video de YouTube. No me voy a poner a hacer un doble clic porque quiero que más allá de las métricas o más allá del entendimiento que yo les puedo decir diciendo, por favor, si usted es un producto y si usted es un servicio, tenga WhatsApp e Instagram, por lo menos porque lo van a andar a buscar por ahí, manténgalo simple. Haga que los mensajes se puedan consumir en 10 segundos. No hagan videos que solamente van a ver sus mamás. O sea, no. Más de 10 segundos ustedes no le van a dedicar a hacer videos a redes sociales. Tengan contenidos súper corticos, contenidos que sean hacks para cuidar el celular, cinco pasos para tener esta vuelta, las herramientas que nadie nunca más te contó, cosas que ustedes puedan crear desde su celular y que sean muy sencillas y fáciles de activar. Segundo, sean frecuentes. La frecuencia es el éxito. La frecuencia la premia el algoritmo. La frecuencia la aplaude, la seduce. Y Facebook dice, uy, este emprendedor está sacándose contenido cada día. Y ustedes no tienen necesidad de sacar unas producciones de Steven Spielberg. Pueden coger el café y decir, ah, uy, qué rico un café hasta ahora. Y ya, es un post. Y la gente lo vio y dijo, ay, oiga, sí, qué rico un café hasta ahora. Gracie es una influencer. Yo sé que no es el mejor ejemplo de la vida, pero esta mujer publica hasta cuando va al bando. Seamos Gracie. Seamos Gracie. Seamos inteligentes. Publiquemos el contenido. Si un usuario se cansa de nuestra marca, pues es un usuario que nos iba a dejar de consumir. Si los usuarios se enganchan, incluso si nos empiezan a enviar por interno, lo que estamos haciendo es impactar un indicador de consideración muy fuerte. Y, por último, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entre más cercano y más arcaico el contenido, mejor. Miren, Necky, de la competencia, pero, pero, miren lo arcaico, los pachucos, los peajes de contenido. Miren. Ya, es un flores, una vaina, mal hecha, es un doble, es un doble. Es un doble. Es un doble. Son cosas que ustedes pueden hacer en dos segundos. Háganlo. Hagan ese contenido sencillo, hagan ese contenido fácil y, sobre todo, muévanse y existan. Ahora, cuando estamos hablando de medir, cuando estamos hablando de entender todos los temas de ROI, todo el mundo habla de nuevo del video inicial. Right. Sentiment. Brand awareness. Brand feedback. Brand sentiment. That's just doing it. Todo se puede hacer un hoyo negro. Oigan, me quedé en medir, me quedé en los indicadores y nadie entendió aquí nada y nadie hizo absolutamente nada. No caigan en el agujero negro de querer medir absolutamente todo. Entendamos que los números y los indicadores son como a lo que un carro es el tablero de control. Yo veo que hay un piloto que se encendió y de pronto detrás me armó el problema de la vida, por no decirle de otra forma, pero no me está mostrando absolutamente todo lo que envuelve un motor. Simplemente se ponen del piloto del motor. Es lo mismo con los indicadores. Tengamos indicadores grandes, como el porcentaje de conversión, como el ROAS, como el CPL, como la adquisición, como los ingresos y el lifetime value. Y si alguno de esos indicadores grandes se nos prende, nos vamos a los indicadores chiquitos que nos van a permitir entender por dónde se está yendo la fuga. De nuevo, no me voy a quedar en cosas que les puede explicar Google, que es lo mismo que le digo a los chinos acá en la agencia todo el tiempo. No me pregunten cosas que les puede responder Google. No les voy a explicar en qué consiste cada uno de los indicadores, porque además les va a quedar como el video y la grabación, pero entiendan que al final del día hay una respuesta que es la más importante para absolutamente todo. Y es, ¿esto está funcionando o no está funcionando? Y la única manera de saber si está funcionando o si no está funcionando... Ahí, ahí me vení. La única manera de saber si está funcionando o si no está funcionando es tener métricas SMART, específicas, medibles, alcanzables, realistas y que se puedan desarrollar en un tiempo. Perdón, pero creo que dejé de proyectar. ¿Alguien en el equipo técnico sí me puede ayudar a volver a traer la pantalla de la presentación? Podemos tener música de ambiente mientras se resuelve la falla técnica. Bueno, esperen, a ver. De pronto puedo, a ver si yo, a ver pronto lo puedo resolver. Permítanme. Listo, bueno, ahí mientras lo vas resolviendo vamos conversando un poco sobre toda la información que nos has compartido, Elizabeth, porque ha sido bien, bien interesante esta charla. Y yo quisiera adelantarme un poquito a las preguntas y es, ¿cuáles son como esos errores que normalmente cometen las pymes cuando se empiezan a montar en todo este tema del marketing? ¿Qué es lo que tú frecuentemente has visto que son como las equivocaciones que normalmente cometen y que tú le puedes compartir a nuestros asistentes para que no caigan en esos mismos errores que has visto? Que se van a lo grande, que se van a querer comerse el mundo y fabrican 100 tarjetas y 100 termos y una página web y 100 libretas. Y en verdad no arrancan por empezar chiquito, probar, de pronto hacer pruebas de usuario, de pronto escuchar, de pronto entender, observar un montón, que es lo que a los usuarios les está generando como más cariño, más engagement, más fit, como en el video del comienzo. Entonces creo que lo más importante o el error más común es lanzarse por las recomendaciones que los demás dicen y no entender que mi producto es como si fuera un bebé propio. O sea, yo puedo escuchar y leer en internet 200 pautas alrededor de cómo crear un niño, pero mi chino me salió diferente. Lo mismo pasa con las empresas. Todas las empresas son completamente diferentes entre sí. Lo que a una le funcionó, a la siguiente no significa que le va a funcionar. Así las dos vendan champús. Entonces lo más importante es arrancar por entender y por observar las capacidades que yo tengo y las necesidades que mi usuario tiene. Muy bien. Bueno, Elizabeth, te dejo continuar con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a discrepar, 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 discrepar. Los que están ahí conectados, que se acuerden que es discrepar. Escríbanlo en el chat en este momento. Feliz yo, emocionadísima de ver que ustedes están escribiendo ahí en el chat. El discrepar, el discrepar, el discrepar. Diseñar, crear, probar, aprender y medir. Vámonos para esa última del discrepar. La última del discrepar es repetir. Y yo acá dije, voy a explicar qué significa repetir. Y después dije, es enseñarle a mi mamá a ser hijos. Repetir es ser un emprendedor, ser un emprendedor. La gente que está detrás de una pyme se cae y se levanta absolutamente todos los días. Entonces, no hay nada que se les pueda enseñar acá en la parte de repetir. De hecho, los emprendedores son las personas que nos enseñaron a nosotros la palabra repetir. Mi papá que todos los días, acá está mi papá, mi papá que es el emprendedor que yo más sigo y que más he seguido en toda la vida. Es la persona que más me ha enseñado a repetir. Ahí en esa foto tenía 54 años más o menos. Y se fue y se compró un libro de habitar y de diseñar para poder entender cómo funcionaban las cosas. Y con mi hermano montaron y le dieron más estructura a la página y entendieron que la gente, y ojo que esto es chévere, la gente en servicios de telecomunicaciones, lo más importante era una cotización. Entonces, arrancaron colocando la palabra cotización. Entonces, creo que repetir, no les voy a enseñar nada porque ustedes son las personas que nos enseñan a los demás a saber que siempre que nos caemos nos tenemos que levantar y siempre que encontramos un error, es una oportunidad para seguir aprendiendo. Pero si hay algo que les voy a dejar y quiero que este sea el slide con el que cerremos el espacio antes de abrir a las preguntas y de por dónde empiezo. Entonces, toda esta vuelta que acaba de soltar Elisabeth, todos estos 400 slides que me va a tocar ver 200 veces el video para poder entender la mitad, ¿por dónde? ¿Qué tengo que arrancar a trabajar? Les tengo unas debajo de la manga. Y este va a ser el slide que si usted no le sacó pantallas de azonada o si no se quiere volver a repetir la presentación, no tiene que hacerlo, se puede quedar con este slide. Y es un slide donde hago un inventario de lo fácil y lo que más impacto tiene de cara a la operatividad de las pymes. No importa si usted está mediano, grande, agresado, guachupé, ninja, guachupé, no, 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 no. Estoy segura que alguna de estas leyes va a pegar. Si queremos realizar acciones de growth que sean fáciles y que su impacto no sea el más grande pero que tengan un impacto importante en el negocio, deberíamos arrancar por en nuestras redes sociales tener Linktree y QR codes que nos permitan generar vínculos inmediatos con el usuario. Oigan, a mí me da mamera guardar gente en el contacto de WhatsApp, pero si me mandan un link para yo hacerle click y ya empezar la conversación, el tema es diferente. Si yo solamente tengo que escanar un código QR para acceder al menú o para acceder a todas las cosas, el cuento cambia por completo. Gracias a la pandemia, lo que antes era un mito, ya ahora es una realidad. Ya todo el mundo sabe cómo funciona un código QR. Todo el mundo, esa vaina ya se funciona sola. Segundo punto, retroalimentación del cliente y desarrollo iterativo. Es realmente fácil. Ustedes pueden coger una encuesta, llamarle, invitarle un café y la cantidad de información que ustedes van a obtener de lo que les dice el usuario va a ser demasiado impactante. Y por último, en facilidad y en un impacto ridículo, el análisis y el seguimiento de la información. Oigan, seguimiento de información es un Excel. Es llevar una hoja con un seguimiento. No se pongan a envidiarse que estos son dashboards y que estos son... Es un Excel organizado. Es un Excel bajo el mandamiento número uno de todos los Exceles. No ultrajarás al prójimo combinando las columnas ni las celdas. Eso es lo peor que uno puede hacer en Excel. Ese es el único mandamiento que yo, hermanos, os dejo el día de hoy. No combinar celdas, tener por cada input de información algo diferente y lo que vamos a hacer es poder analizar la información. En el segundo cajón de acciones de growth, que pronto son un poquito más difíciles, pero que también generan un mayor impacto, tenemos campañas de email marketing. Y cuando estoy hablando de email marketing, también me refiero a WhatsApp. Sean los supermercados de mi mamá. Tengan bases de datos, tengan listas de difusión donde ustedes se crean un volante acá en el Instagram y le mandan a la gente a las 3 de la tarde y le dicen, mi señora, de 3 a 5 de la tarde, lo que voy a hacer es tenerle verduras al 50% de descuento. Y son las verduras que se les van a dañar y van a recoger mañana. Es maravilloso. El éxito de esa vuelta siempre va a ser útil. Segundo, un Facebook, un WhatsApp y un Instagram business. Que sean perfiles de business y no perfiles personales va a facilitar, primero, pues que si se pierde la contraseña, cualquiera puede volver. Segundo, que si en algún punto ustedes quieren empezar a medir o tener históricos, va a ser mucho mejor. Y tercero, va a permitirles tener todo centralizado y no se les va a revolver la vuelta. Tercero, programa de referidos. Oigan, acá no necesitan ser exageradamente elaborados con el tema. Programas de referidos es, oigan, muchachita, traiga a esta otra muchachita y yo las voy a registrar bajo el mismo nombre y cada vez que una o la otra compra le doy un beneficio. ¡Ojo! No hay beneficio hasta que no haya una condición atada. Pasan las películas, pasan la vida real. No vamos a revelar el nombre del cliente. Pero, para una aplicación le vamos a decir smoothies o bebidas. ¿Cómo se llaman los smoothies en la vida? Díganme. ¿Cómo se llaman esos? Licuados. Entonces, un licuado. Entonces, esta empresa vendía licuados. Y dijo, oigan, a todas las personas que me traigan un referido, le voy a vender un licuado. Lo único que tenía que ser referido es registrarse en la página. Pues, claro, o sea, como así. Todo el mundo se traía 200 personas que se registraban y jamás compraban un licuado. Pero es que la condición era solamente registrarse. Entonces, ¿dónde está mi licuado gratis? Si yo voy a hacer un programa de referidos para los licuados, de este ejemplo que les estoy diciendo, lo que digo es, le voy a dar su licuado cuando la otra persona compre su primer licuado. Siempre busquen atarlo a las cosas que ustedes vendan. Siempre busquen atarlo a las cosas que ustedes hacen. Y siempre busquen atarlo a doble conversión o a compra contigo. Y último de las cosas de pronto un poquito más complejas, pero que también tienen temas mucho más directos en impacto de negocio, el cross-channel marketing. ¿Qué significa esto? Activar medios propios que son redes sociales, email marketing, y no di grupos de WhatsApp o SMS, pero también aplicar todos los temas de media de pauta, como, oigan, cuando Facebook le sugiere a uno, oye, este anuncio le está yendo bien, métale 10,000 pesitos. Es empezar a tener esa afinidad de qué tipos de mensajes puedo estar votando por medios pagos que me funcionen. Siempre midiendo, siempre midiendo. El modelo premium, que es ofrecer una versión gratuita del producto para que la gente como que tenga un primer sentimiento. Y esto puede ser muestras, puede ser, usas mi servicio por 5 días gratis, si me compras el paquete 15 días, puede ser ese tipo de diseños. Acuérdense, ChatGPT y Bart, sus amigos del alma, ustedes le meten a ChatGPT y le dicen, oiga, yo vendo esto, yo hago esto, yo invento estas cosas y hago estas otras cosas, diseñenme un modelo premium, el man se los entregó. O sea, yo acá estoy, creador, porque ChatGPT mañana me quita el trabajo, pero lo amo, entonces no le va a decir nada. Y gamification, que es, todos hemos usado gamification acá, todos en algún punto de la vida hemos pasado por gamification. Gamification es como yo le voto pequeños premios a la gente por ir haciendo y cumpliendo misiones que yo le vaya a entregar. Candy Crush, ya, no tengo nada más que decir, mentiras. Si me compras cinco cafés, te voy a dar el sexto gratis. Si después de haber consumido el sexto café gratis, me compras un combo y unas flores y un no sé qué, te doy un día de spa. Si por haber hecho esto, 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 te vuelves un golden. Si por haber hecho esto, esto, te vuelves un recontra golden ultra pro, what you pay, y eso significa que te vas a poder parquear en todos los parqueadores del mundo. Gamification es como yo diseño programas de consumo continuo para que las personas generen ese enganche a no querer perderse los beneficios que les voy a dar. Entonces, esto es la sábana de elementos que podemos aprovechar de Growth para poder ejecutar desde lo más fácil hasta lo más complicado, desde lo que de pronto no nos impacta tanto, pero nos va a significar mucho que quisiera que se quedara con ustedes. Y sobre todo, este ejercicio de la ATA. Porque muchas veces decimos, yo quiero un CRM, yo quiero un CRM, yo quiero un CRM, yo quiero un CRM, yo quiero un CRM. Pero ni siquiera sé cómo usar el CRM. Ni siquiera entiendo detrás qué es lo que quiero meter en el CRM. Y un CRM, cuando estamos arrancando, se puede ver como este Excel. Este Excel lo monté 20 minutos antes de entrar a esta reunión. Y puse unos datos de ejemplo para que lo vieras. Y es, un CRM se puede ver como un Excel, sin celdas combinadas, sin celdas combinadas, con una entrada de cada vez que yo compro, por redes sociales, o por WhatsApp, o por Instagram, la razón por la que compré, y toda la información detrás atada. Porque, ojo a este cruce de información que podemos hacer, porque es que la ATA, preciosa. Yo puedo decir, oiga, voy a hacer una campaña para la gente que tiene Crespo, porque se me quedó el producto. Team, filtro a la gente que tiene caballo Crespo. Todos mis ejemplos son con shampoo, porque me gusta el pelo. Oigan, voy a filtrar a toda la gente que me ha comprado el alisado, porque la gente que me compró el alisado, cuando prueban la hidratante, convierten a hidratante y alisado. Listo, filtremos a la gente que ha comprado hidratante, y les mandamos un mensajito de WhatsApp, porque este mes, gratis un producto. Oigan, voy a mandar una campaña a cumpleaños. Team, fecha a cumpleaños. Oigan, voy a entender si mi gente me compra gente de 30, y entonces empiezo a poner en la foto de las campañas gente de 30, o si me compran gente de 18 y empiezo más bien a poner chinas. Voy a entender cuál es el valor de compra promedio asociado al tipo de producto. O voy a entender, miren, lo bello es tener datos. La forma en la que lo vayan a tener no importa, la estructura que vaya a tener no importa, lo importante es tenerla. Tenerla muy bien tenida, tenerla en celdas, tenerla en espacios, y tener todos los elementos súper bien cuidados. Alguien está diciendo que los slides se ven borrosos. Igual, el carreto, escuchándomelo, lo entendieron. Y esperemos a ver si de pronto el internet en algún punto está acá. ¿Alguien más ve los Excel y las diapositivas borradas? Échense un mensajito ahí en el chat para saber que alguien más ve las diapositivas borradas. Y me espera acá un segundito para que lo puedan ver bien. Bueno, nadie se quiso echar el mensaje por solidaridad. Entonces, al final del día, oigan, ser growth o tener mentalidad de growth significa que lo importante es que las cosas estén hechas más que perfectas. Siempre que las cosas las hagamos en función de hacer que la gente, de probar, de intentarlo, de hacerlo. Espérenseme un momentico a ver qué se está vuelto. Sí, es el internet. No, no es el internet. En teoría, deberían poder ver. A ver, ahí sí mejoró. Espero que hubiera mejorado. Igual si no mejoró, se alcanza a ver la letra. Y en verdad, creo que de nuevo, lo importante es entender que lo clave acá es que lo hecho sea mejor, es que lo hecho es mucho más importante y es más relevante que lo perfecto. Dice Sheryl Sandberg, directora operativa de Facebook. Dice Elizabeth Garzón, directora general de growth. Pero al final del día, amigos, lo importante es arriesgarnos, lanzarnos, aprender, levantarnos como ustedes son los únicos que se saben levantar. Pero sobre todo entender pensando en qué tenemos que discrepar. diseñar para el usuario, crear en función de las herramientas que existen bajo la mentalidad del mínimo valuable proposition o la oferta mínima de valor. Crear y probar, teniendo en cuenta que crear y probar significa medir. Y por último, repetir sobre lo que ya aprendimos. Y entender que lo que ya aprendimos, lo aprendimos porque guardamos la información, porque alguien le mandó, así sea guardar la información, significa mandar por WhatsApp, un mensaje a la mamá y decirle, mamá, acuérdame que hice esto este día para saber si más adelante me impactó en las ventas. Pero es tener una conciencia de data y de la importancia que tiene detrás registrar los históricos. Y, amigos, eso era todo lo que les traía al día de hoy, con un espacio que creo que nos alcanza a quedar como para dudas, chirriquitico, pero que espero que más que dudas hubieran sido herramientas y hubieran sido mensajes que hubieran funcionado para ustedes, para sus realidades. Y, amigos, eso era todo. Muchas gracias al banco por el espacio. No, Elizabeth, a ti muchas gracias. Creo que ha sido un espacio muy enriquecedor. Nos trajiste una avalancha de información, pero de una forma muy práctica has dado como esos tips y esos hacks, como mencionabas al comienzo en la definición de Growhack. Yo creo que hay una pregunta que de pronto muchas personas están haciendo y teniendo como presente en contexto que muchas de las personas que están conectadas en este momento son empresas que pueden estar iniciando, empresas que son como ese emprendimiento que está arrancando y demás. Y hay una limitación que normalmente tienen las empresas que están iniciando y es esa parte presupuestal. Tú nos mencionabas hace un rato que un error muy frecuente es que, digamos, pueden estar desperdiciando muchos recursos comprando cosas que de pronto no son necesarias en ese momento. Entonces, ¿tú qué recomendarías a esas empresas para que puedan ir haciendo como esos pequeños experimentos? ¿Cierto? Porque tú decías Growhack tiene un componente de como ir probando. ¿Tú qué recomendarías para que esas empresas puedan aprovechar al máximo sus recursos y puedan decir, bueno, esto que de pronto aquí probamos no funcionó muy bien, pero esto otro podría funcionar mejor? Entonces, ¿cómo podrías como ayudarnos a dar como esa visión de ese paso a paso que podrían ir dando esos primeros pasos de gateo que pueden dar las empresas en esta dirección? Super esa pregunta y la voy a unir con una pregunta que también está haciendo Camilo en el chat, que es a quién contratamos si queremos arrancar a trabajar en esto. Creo que para mí la herramienta más lo en empresas grandes y en empresas chicas, la herramienta más importante es la data de nuestros clientes y es la manera en la que las explotamos. Es que el empresario sea consciente que tiene que tener un directorio, no solamente en su celular, sino también en una base de datos de respaldo que puede ser un Google Drive, donde tenga la información por gremio, por consumo, por producto, por lo que sea, que en algún punto pueda permitirle, oiga, tengo las ventas bajitas, ¿qué hago? Lanzo disparos, lanzo mensajes de WhatsApp, lanzo este mes, lanzo notificaciones. Para mí la clave y en realidad una de las primeras, de los primeros pilares de todos los temas de growth es aprovechar la first party data o la data de nuestros clientes, que es una solución muy costo efectiva. No tengo que invertir, no tengo que salir a hacer un anuncio gigantesco. Puede ser tan sencillo como un mensaje de WhatsApp o puede ser algo diseñado en un flyer, pero incluso es lo que hoy en día tiene conectada gente acá en Feria PYME. ¿Por qué no le invertimos plata alrededor de este webinar? Esto fueron correos a las bases de datos de PYMAS, correos a los empresarios del banco, nuestras redes de LinkedIn. Fíjense el poder que tiene todos los temas de manejar muy bien las bases de datos propias. Entonces, esa es la clave. Tener bases de datos propias muy bien manejadas y entender de pronto en qué momento yo puedo tener elasticidad o porque tengo más producto o porque tengo como algún tipo de elementos que se me estén quedando en caja que yo pueda mover a través de un mensaje. ¿Qué perfiles debería contratar si quiero arrancar en este tipo de cosas? Oigan, esto puede ser cualquier persona que tenga afinidad por temas digitales, por social media, que sepa manejar un celular y sepa manejar WhatsApp business. Qué verísimo si es una persona que está arrancando carreras de comunicación o si es algún primo que es un duro en social media y se la pasa todo el día metido en el celular porque al final del día lo que necesitamos es frecuencia, frecuencia, no perfección, frecuencia, frecuencia, aprendizaje, lanzamos, volvemos, lanzamos, volvemos, no perfección. Lo que necesitamos es estar ahí, que el consumidor nos escuche. No, perfecto. Y eso último que mencionas es bien importante porque uno ve que las empresas como que arrancan con muchas ganas, cierto? Y los primeros, las primeras semanas muy juiciosos, haciendo publicaciones, moviendo redes, sacando posts y demás. Pero entonces ya como que pasa el mes y como que baja esa intensidad, cierto? Como que no hay esa disciplina de mantener ese ritmo y creo que se debe volver un hábito. Ya. Fijo. Una vez al mes, una vez al mes, una vez al mes en el que uno diga voy a coger una vez al mes y le mando un mensajito a este cliente. Algo va a pasar. Incluso pueden ser mensajes tan prácticos como que hubo señor cliente. Recuerde que este es nuestro portafolio. Si te quiere enviar a alguien la siguiente obra por la que usted nos contrate 10 por ciento de descuento o el siguiente producto que usted nos compre 5 por ciento de descuento, puede ser tan sencillo como esté pasando en ese punto. Creo que en verdad es el tema de un día al mes, un día al mes, el día al mes en el que lo tenemos más bajito de carga de trabajo, en el que nos estamos rascando el ombligo viendo Netflix y diciendo uy, qué feo, estoy perdiendo un tiempo de mi vida acá. Bueno, si de pronto lo estás perdiendo porque podrías estar usando estos 10 minutos para mandar ese mensaje. Entonces creo que es muy importante entender que a tres clics, algo que sea práctico y rápido, pero que de verdad nos permita detonar lo que tenemos en la mano, que son bases de datos. Excelente. Bueno, Elizabeth, te damos las gracias por haber compartido esta casi hora de webinar, una súper webinar la que tuvimos el día de hoy. Y queda ahí ese material pues en la cuenta de Banco de Vivienda en YouTube y también pues en LinkedIn también lo pueden consultar posteriormente. Entonces, bueno, Elizabeth, esperamos poder tener una próxima ocasión y que nos puedas contar muchas más cosas del mundo del marketing. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos los equipos, a todas las personas que se conectaron y que estuvieron detrás de este ejercicio. de nuevo, aprovechen de verdad, aprovechen la inteligencia artificial. No le tengan miedo, láncense. Zoraida nos está escribiendo en el chat que para empresas costosas, que tienen como un montón de cosas más, cómo hacemos para mover técnicas de growth. Ahí es donde más deberíamos hacerlo. Ahí es donde más deberíamos escuchar a nuestros usuarios. Tengo amigos que tienen productos gigantescos y son pymes y el ejercicio estuvo detrás de, oiga, esta persona que me está comprando tickets de 5, 6 millones de pesos y yo solamente hago una venta al mes, pues con más cariño venga limpito, cafecito y que me cuente qué fue lo más valioso, porque me compró a mí, qué fue lo que hizo que a mí me comprara. Y eso nos va a tomar ideas y nos va a hacer que el cerebro se elastice para poder generar estas estrategias de growth. Todos somos growth. Todos los que estamos acá conectados, todos ustedes emprendedores, por haber emprendido y haberse lanzado. Yo, Elizabeth Garzón, les otorgo el cargo nominal de growth, porque detrás de cada empresa hay un inventor, hay una inventora y hay personas que le echan un montón de ganas y que supieron sortear realidades y eso es el growth. Entonces, nada, un abrazo, muchas gracias a todos, un gran reconocimiento por sus labores y por sus esfuerzos y hasta la próxima. Gracias, Elizabeth. Vamos. Bueno, muy bien, pues, pues terminamos nuestra quinta webinar. Esto va muy rápido y bueno, pues para todas las personas que estuvieron conectadas y si quieren volver a repasar la información que estuvo compartiéndonos Elizabeth, lo pueden ver pues en el mismo link al que ingresaron. También pues los invitamos a que le digan a sus familiares, a sus amigos, a esas personas que ustedes conocen que tienen ese emprendimiento, que están actualmente pues con una empresa, pues para crear ese tipo de material, porque es muy, muy importante y porque son cosas que normalmente no tenemos como a disposición y que muchas veces se dice, bueno, ¿cómo hago esto? Entonces acá, pues en este tipo de webinars se pueden encontrar muchas soluciones. Bueno, muy bien. Entonces, como ya venimos avanzando con la feria PyME, pues ya con esta es la quinta webinar, como les mencionaba. Dentro de ocho días vamos a estar con un tema también muy importante, que es Logra. Nos va a estar acompañando la compañía Logra, que nos va a estar hablando pues de un tema muy relevante, especialmente también como muy dado hacia las PyME Mujer. Es uno de nuestros aliados pues con los que trabajamos temas de PyME Mujer. También tenemos un tema legal más adelante con los abogados. Y finalmente vamos a cerrar nuestras webinars de la feria PyME consigo y toda esta solución pues de software contable y demás que ellos nos ofrecen. Entonces, bueno, todavía tenemos un poquito de webinars por delante, pero digamos que la idea es que se puedan agendar para que todos los martes a las cuatro de la tarde puedan estar aquí conectados. Hoy estuvimos casi unas 200 personas en vivo. Entonces, bueno, los esperamos también para que estén dentro de ocho días. También pues los invitamos a que se conecten o que accedan mejor al sitio web de la feria PyME, www.feriapimedavivienda.com, donde allí van a encontrar pues diferentes soluciones para sus negocios, soluciones financieras, también soluciones de valores agregados para cada uno de sus negocios. Entonces, los invito para que puedan acceder, encontrar todas esas ofertas especiales que estamos manejando durante esta época del año durante este cierre de año. para que puedan aprovechar, ahí pueden encontrar pues un formulario de contacto donde nuestros asesores, nuestros ejecutivos y demás puedan hacerles pues una, una digamos atención personalizada. Entonces, pues también les hacemos esta invitación. Y bueno, y finalmente, bueno, acá pasó rápidamente un evento que ya tuvimos hoy en UnicaFam. Y acá finalmente también invitarlos a hablar o bueno, a visitar Pimas, que es esa plataforma que Elizabeth nos estuvo también mencionando durante la, durante la charla. Ella decía ChatGPT, Bart y Pimas. Entonces, acá a través de este QR o en Pimas.com.com, también ustedes van a poder acceder a esta plataforma de herramientas, de ayudas para sus negocios. Vale la pena que las, las exploren, porque ahí van a encontrar una forma muy sencilla, que tengan como esas diferentes soluciones para lo que nos mencionaba Elizabeth, para hacer una contabilidad, para liquidar una nómina. Pueden encontrar temas a nivel legal, temas a nivel de marketing, etcétera. Entonces, ahí hay como más de siete categorías de, de, de contenidos que seguramente van a ser de provecho para todos ustedes. Y bueno, con eso pues damos, pues finalizada esta, esta webinar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo martes a las cuatro de la tarde. Que estén muy bien. El Banco de Vivienda les desea una feliz tarde.